Hola, hola, qué tal, bonito día, yo soy Archislas y esto es Meistrimal Cuadrado y en esta ocasión quiero agradecer al buen Alonso por compartirme estas capturas, también a otros seguidores que estuvieron en contacto para pasarme esta novedad que les estoy publicando el día de hoy y que igual va a ser un video bastante rápido, pero para que todos estén enterados, en especial para todos aquellos que son tarjetavientes de la cuenta de Mercado Pago Crédito, o sea que tienen la tarjeta de crédito de Mercado Pago, ¿por qué? porque ya va a haber meses sin intereses, fuera de Mercado Libre, lo cual está bastante interesante, igual les traigo aproximadamente un video de Clark, nada más estoy esperando que haga corte, hace corte el 19, supongo que esto está publicando por esas fechas y pues ya les traeré si aplica uno de los meses sin intereses con Clark, pero spoiler, parece ser que sí. Aprovecha al máximo la temporada naranja, haz tus compras a 6, 12 y 18 meses sin intereses con tarjeta de Mercado Pago en la Comer y Fresco, disfruta tus beneficios con tarjeta de crédito de Mercado Pago, aplica en los siguientes términos y condiciones, aplica en punto de venta físico para la categoría de Hard Lines, condiciones de monto mínimo para 6 y 12 meses 750 pesos y para 18 meses 7500 pesos solo en motocicletas, o sea, va a haber meses sin intereses en el equipo de Fresco y la Comer, pero siguiendo estas condiciones que son bastante específicas, sin embargo, también se adicionaron otros comercios bastante interesantes que a continuación les voy a mostrar. Vean esto, tenemos 6 meses sin intereses con la tarjeta de crédito de Mercado Pago física, en Converse, en Martí 12 meses, en Luna 18 meses, en EMA 24, Telmov 6 meses, Lux Design Shoes 6 meses, Samsonite 12 meses, Casa de las Lomas 12 meses, Dentalia 12 meses, meses sin intereses y otros beneficios con tarjeta de crédito, disfruta de hasta 24 meses sin intereses al pagar con tarjeta de crédito Mercado Pago en comercios participantes y los que están como de, digamos, promoción, es Fresco y la Comer hasta 18 meses cumpliendo con los requisitos. Cabe mencionar que lo interesante es que ingreses a cada uno de estos comercios y veas específicamente qué es lo que te solicitan para esos meses sin intereses. Yo no tengo la tarjeta de crédito de Mercado Pago, el buen Alonso me pasó las capturas de pantalla, pero hasta aquí es la información que yo tengo. Sin embargo, si tú tienes la tarjeta, seguramente puedes investigar comercio por comercio para ver en dónde hay meses sin intereses. Y normalmente esta noticia le va a interesar a todos aquellos que tengan la tarjeta de crédito de Mercado Pago. Igual voy a tratar de dejarles algunos enlaces acá abajo en la descripción para que puedan solicitar su tarjeta de débito, su cuenta de crédito, para que puedan solicitar alguna de las terminales a excelentes precios y cualquier cosa pues me las dejan ahí en los comentarios. También está Martí con hasta 12 meses, Samsung con hasta 18 meses, MaxTor con hasta 18 meses, Young Living con hasta 9 meses, Ilusión con 6 meses, Specialized con 12 meses, Sony con 18 meses, Vans con 6 meses, Timberland con 9 meses, New Era con 3 meses y listo, prácticamente ya los repasamos todos. Muy interesante esa parte de los meses sin intereses que está ofreciendo Mercado Pago. ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Te parece buena opción? ¿Crees que más adelante estén añadiendo nuevos comercios? Yo creo que sí, e incluso aquí están mencionando la vigencia del 7 de junio al 31 de diciembre, o sea prácticamente todo el año, todo lo que resta, todo lo que sobra. Entonces seguramente irán cambiando los comercios, irán añadiendo nuevos, irán ampliando las fechas, pero hasta ahorita creo que está bastante bien, asegurado para todo 2024 meses de interés en estas tiendas, que aún son bastante reducidas y pues podemos ver categorías muy especializadas, e incluso para el tema de fresco y la comer, pues ya vimos que hay unos términos y condiciones bastante específicos, para otros comercios seguramente habrá otros. Eso era todo lo que les quería comunicar el día de hoy, cualquier cosa déjenla acá abajo en los comentarios, me pareció algo bastante interesante, en especial para todos aquellos que ya tienen su cuenta de Mercado Pago. Yo soy Archislas, esto es Medisir Marcuadrado, les mando un fuerte abrazo, un besote, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!